¿Qué es esto? Estamos entrando en Sheddardale, es un parque temático de animales australianos. ¿Y cuánto cuesta entrar aquí? Para una familia, alrededor de 100 dólares. Yo la primera vez que vine, vi a dos canguros haciendo el amor. ¿De verdad? ¿Aquí? Aquí delante, los pequeños, pero ya es un canguro, es otra forma. Si tú lo ves, la carita y todo es de canguro, también. Porque es que un canguro puede medir hasta dos metros, ¿eh? ¿Dos metros de alto? ¡Mira este, qué mono! ¡Ay, qué guapo es! Mira, 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 mira lo que alto es. ¡Qué alto! ¿Se apoya con la cola? Sí, sí, sí. Utilizan la cola como si fuera otra extremidad. ¿Qué edad puede alcanzar un canguro? Puede vivir hasta 18 años. O sea, el canguro rojo, que es el que estamos viendo ahora. Ah, es este el canguro rojo, porque tiene la piel un poquito rojiza. La piel rojiza, sí. Llega ya a pesar hasta 85 kilos. Lo que le gusta mucho a la gente es hacerse selfies con ellos. A ver, si es que yo no tengo mucha experiencia. Victoria, tú eres más buena haciéndote selfies. A ver, cariño. Espera, ¿qué? No te vayas. Hola. ¿Cangurito? Esto es un gualabí. ¿Gualabí? Es un variante. Ven, cariño, ven. Ay, amor, tú, cariño, tú, qué cosa más linda, qué lindo. ¿Y en qué se diferencia un gualabí de un canguro? Son más pequeñitos, pero son marsupiales igual. Me vuelven loca los animales. Podría estar horas y horas con ellos y días. Es que me encanta. En Australia hay muchísimos reptiles. Este en concreto se llama goana. Tiene la lengua bífida también. ¡Ay, un guambat! Este es un animal muy típico de aquí. ¿Cuál? Es otro marsupial. También tienen a su bebé dentro de la tripita. Mira, dicen que son peligrosos y que muerden, pero la verdad es que... Uy, va, sí parece un cerdito, ¿no? Sí, pero es un marsupial, ¿eh? Es como un canguro. ¿Qué comen? Son herbívoros, pajitas y cosas de esas. Solo hay en Australia el guambat. Casi siempre los vemos muertos en la carretera, los pobrecitos. ¿Qué me dices? Nos atropella la gente porque hay muy pocos, pero los que hemos visto un montón en Tasmania. ¡Ay, mira! Mira, María, un koala. Nunca había visto un koala. Son buenísimos. Me encanta. Es que no se mueve. Es que está durmiendo. Es que los koalas duermen hasta 20 horas al día. Se pasan la vida durmiendo. Son pequeñitos, son como 70 centímetros y suelen pesar alrededor de 10 kilos. Son autóctonos de Australia, no existen en ningún otro país. Verlos andar es súper raro, súper raro. Es la segunda vez en 8 años que veo uno andando. ¡Qué mono es, por favor! ¡Ay, qué mono! ¡El koala! ¡Ay, ay, ay, qué bonito es! Este se llama casuari, también solo casuario en español. Y es parecido a un avestruz, pero es bastante peligroso y bastante difícil de ver en la naturaleza. ¡Ah, sí! Se esconden mucho. Y es muy peligroso, ¿por qué? Porque ataca.